Hoy quiero responderte una pregunta a ti, que eres programador web o estás pensando en ofrecer tus servicios de desarrollo de sitios web, ya que es algo que vas a necesitar, inclusive si tú eres un joven emprendedor o dueño de negocio y necesitas crear tu marca personal, tienes que estar súper familiarizado con este término del cual te voy a hablar el día de hoy, el hosting. ¿Qué es el hosting? Es el lugar donde tú almacenas tu sitio web, tu correo electrónico y hay diferentes, hay infinidad de proveedores de este servicio, la verdad es que los ramos de precios suelen ser muy accesibles, pero la calidad del servicio, soporte, disponibilidad varían muchísimo. Lo que quiero hacer en este video es transmitirte en base a mi experiencia una plataforma que me ha funcionado, con la que tengo algunos años trabajando y con la que estoy bastante satisfecho y no quiero hablar mal de ninguna compañía, simplemente te quiero decir con cuál estoy trabajando yo, cuál te recomiendo y por qué creo que te conviene trabajar con esta compañía. La primera, la primera, es decirte el nombre, yo trabajo con hosting en la actualidad, después de venir de probar diferentes plataformas de hosting y pues tú puedes también adquirir tus dominios. ¿Qué es el dominio? Es el nombre de tunegocio.com, por decirlo así. En mi caso sería por ejemplo los de sergio.com, tengo ese dominio pero sería algo curioso de tener, en fin. ¿Qué significa que tú puedes obtener un hosting? Pues de entrada vas a poder seleccionar un hosting en dónde, en qué región quieres que esté en tus páginas web ubicadas, por ejemplo, si en mi caso lo estoy en México, también me interesa que estén aquí en Norteamérica, ¿qué? Porque si la pones en China, la pones allá en Europa, puede ser posible que demoren a encargar los sitios a los clientes que están acá en la zona de México o quizás en Estados Unidos. Eso es algo que sería malo porque cuando una página tarda mucho en cargar, el robot de Google pues la va pateando en un segundo, 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 entonces no la muestran y lo que quieres es que tenga buen SEO que aparezca. Esa es una opción. Otra cosa que me gusta mucho de Hostinger es por ejemplo el tema de los soportes. Cuando ha habido algún problema con alguna de las personas que yo administro sus páginas web o que inclusive la mía, pues lo que me hace este servicio es que de volada me contactan con un agente y el agente siempre me atiende de una manera muy oportuna, muy adecuada y me parece que es bastante bueno. Otra cosa que me gusta mucho de este servicio de hosting es el tema de los precios que son muy accesibles y también la velocidad de los servidores que ellos tienen, ya que como están aquí en una zona cercana, pues la verdad es que los sitios cargan rapidísimo. Además tienen algunas configuraciones adicionales que tú puedes llevar a cabo para que tu sitio web trabaje de una manera más efectiva. Básicamente por eso yo recomiendo mucho esta plataforma. Algo que sí tengo que mencionar y que es sumamente importante es que a pesar de que ellos tienen la opción de programar respaldos diarios o mensuales y que vienen incluidos en tu paquete, te recomiendo que también hagas un respaldo tú como administrador, porque si llega a suceder algo, pues el principal interesado en que la información esté íntegra eres tú o de poder restaurarla. Otra cosa es que el servidor de correo siempre funciona de una manera adecuada, la puedes llegar con Google, con Olof y eso te ayuda a darle un aspecto más profesional a tu empresa con un bajo costo. Entonces son esos tips que a mí me gustan, por eso trabajo con esta plataforma y inclusive te dejo en la descripción una liga con la cual tú puedes adquirir un paquete de hosting a un precio muy accesible. Y como les menciono, esta plataforma no me paga nada a mí, simplemente narro un poquito de mi experiencia, creo que te puede servir y cualquier duda déjamela en los comentarios. El video está aquí, cualquier pregunta, pues con mucho gusto te la respondo y como siempre les digo, soñando activo positivo y nos vemos unos días por un video nuevo. ¡Gracias!